bienvenidos amigos soy gamer dan y aquí estamos en pokemon ball by dual los chicos bienvenidos a la nueva bueno a la nueva serie del canal que digo yo que digo yo que digo yo bienvenidos al nuevo capítulo de esta gran serie que en el último capítulo nos perdimos sí 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 lo tengo que reconocer nos perdimos bueno me perdí yo más que vosotros vale porque soy yo el quien está jugando pero bueno ella encontró el camino o creo cuál es el camino correcto para continuar y bueno no tengo mucho más que decir vale que podéis pasar por el canal de mi compi que está en la caja de descripción y si no en algún momento se os pasará por el vídeo vale pasará por ahí en un enlace que podríais pasar ir a ver sus series la serie que ya me está esperando para la liga pokemon y yo aquí perdiendo el tiempo no os digo nadie os digo todo bueno chicos aparte de averiguar el camino he vuelto a enseñarle a party con un corazón megautar a ver necesitaba algo de planta sí o sí y megautar lo aprendía por lo diré y megautar lo aprendía por recuerda movimientos así que utiliza una escama curación y se lo enseñado en contra donde se le enseña giga grenado pero el tema está que son 10 partes amarillas y sólo tengo seis así que vale un poco por cierto antes de nada antes de continuar vamos a comprar unos cuantos repelentes más por si acaso porque compras tantos repelentes porque primero a lo mejor no quiero capturar tantos porque bueno ahora mismo y segundo por si acaso me pierdo de nuevo que no me gustaría perderme de nuevo vale por cierto a ver tampoco es que me haya perdido de locos vale no es que no es que me haya perdido muy muy de locos pero bueno por lo menos hemos visto parte de que no íbamos a ver así que por una parte eso está bastante bien y por otra parte pues eso me ha servido para levear un poco coger evs y uves y cosas con los pokemon la única pega es eso que party no aprende yo creo que por nivel ningún ataque de tipo planta interesante y igual es lo que hay es lo que toca pero bueno vamos a utilizar el sur vale no sé si tengo repel puesto vale eso es lo primero así que vamos a ver voy a poner repel ya está haciendo todavía está haciendo su uso vale perfecto tengo aquí ya acordaos que por aquí ya pasamos y dimos la super mega vuelta esta donde combatimos hicimos unos cuantos combates no os digo que no así que vamos a continuar vamos a movernos y nos vamos a donde tenemos que ir vale pero bueno pues nada chicos en el anterior capítulo al final un poco de farmeo perdernos y farmear combatir contra todo el mundo que nos pille y bueno es lo que hay es lo que hubo vale así que bueno que se le va a hacer pues nada chicos lo que hay que hacer es meterse aquí vale y ahora por aquí por aquí y no por aquí no es bueno si es por aquí pero no es por aquí si es por aquí por aquí por el agua y peleamos vale este combate no lo hicimos esta parte no la vimos vale la senda del karate la senda de la gente de la senda de los pokemon vale 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 parece de una sexta tío parece de una sexta si una sexta sexta venino te desafío no venido venino vale tenemos un fucking problema porque voy con pegaso y quería haber ido con otro hubiera preferido ir con otro pero bueno da igual hacemos un cambio vamos a sacar a party y con sur o mega gotar que voy a probar el mega gotar así me recupero a ver lo que quita a ver el tema está que no he conseguido ninguna mt de tipo lo diré no he conseguido ninguna mt de ninguna mt de esto lo diré no me sale el nombre ninguna mt energibola hierbalazo bueno hierbalazo no sé si la tengo no he mirado pero ese es el tema fundamental que me ha pasado que no he conseguido encontrar una mt en condiciones de tipo planta y que party no me aprenda un giga grenado que es lo más básico de todo es un maldito problema o una energibola no sé vosotros pero yo creo que puede llegar a ser un auténtico problema pero bueno cosas de la vida es lo que pasa mega gotar a ver si no recuperamos falla el ataque perfecto es más rápido que yo watch le saco 10 niveles y el mega gotar quita no ha muerto porque no tiene robuste porque tenía robustez sino genial otro mega gotar loca afilada ahora sí que me da y ahora sí que no me voy a poder recuperar maldita sea party qué defensas tienes tiene la defensa de papel colega sí 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 tiene la defensa de papel party madre mía madre mía madre mía madre mía qué se le va a hacer a ver lo que me sacan crimea vamos con destructor party creo que voy a ir a curar antes de seguir avanzando que lo voy a necesitar pero bueno también ha sido culpa mía que que no podía que me la he comido me he comido al entrenado yo no sé lo que hice en el capítulo anterior que esta parte no la vi y me fui para arriba directamente no lo sé a ver miré miré cómo ir pero la victoria no es algo casual pero no miré todo el camino realmente así que bueno es lo que hay vale chicos no puedo decir nada me perdí yo simplemente pensé que había otra cueva por ahí arriba para entrar y es lo que pensé pero bueno nos curamos que nunca viene mal y nos metemos de nuevo la cura en la cueva ahora antes de nada para evitar problemitas de este tipo o por lo menos relativamente ir evitándolos por si acaso me sale algún combate más raro que otro pues nos ponemos y avanzamos a ver si por fin hoy salimos salimos de aquí sí vámonos let's go como veis aquí está el entrenador y por aquí hay que ir vale o por lo menos eso creo vale espero no estar perdiéndome de nuevo vale os lo podéis escama corazón a lo mejor podéis llegar a pensar cómo se pierde de nuevo 2 nuevo capítulo pero no esta vez creo que estoy ya preparado para saber por dónde ir mirar aquí hay hasta una cueva y todo que quiero mirar a ver lo que hay wow y esto vale vale por ahora no puedo hacer nada por ahí por ahora vale a ver vale objeto más repel perfecto maravilloso estoy revisando ya que me pongo estoy revisando toda la cueva vale y buscando revivir como como un loco vale me van a venir muy bien contra más mejor esta que tendrá no lo sé con quién empiezo yo que es o bueno vamos a empezar con destructor vale creo que puede ser lo mejor así que vamos let's go peleemos hola mi entregamiento no me decepcionará es lo más que he hecho fuerte tengo que ganar vale vale no digo que no no digo que no tenga ganar vale no digo que no tenga ganar leila te desafía leila envía minsa vale hecho perfecto en sacar a estar harto no me esperaba un poco más de tipo lucha a ver me esperaba cualquier pokemon pero no lucha no tenía pinta de pokemon de lucha pero bueno mejor he sacado a uno que me viene bien así que a su casa a su casa a su casa a su casa perfecto ahí estamos hasta luego la isla que mal todo esto de estar entrenando bueno realmente tiene pinta de luchadora pero no esperaba no esperaba vale pues nada vamos así 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 es un puzzle no muy allá pero pero si no te sabes meter no sabes cómo ir vale un caramelo que tengo miles así que no me hace falta así que guay vámonos por aquí quieres otro sí gracias y peleemos contra este que es también karateka hola soy ricardo el rey del karate yo nunca miro hacia atrás vale pues yo soy el rey de los pokemon nunca dejo un pokemon vivo del rival bueno vivo a ver suena eso más vale nunca dejo un pokemon como lo diría es que eso de dejar vivo al pokemon parece que le matas y solamente le debilitas no le matas esto es family trading chicos tú no matas al pokemon me he hecho daño que he hecho o tenía casco dentado he hecho pájaro osado vale he sido yo ha sido fail mío ha sido fail mío ha sido fail mío ya decía yo digo si he hecho golpe aéreo digo bueno estaba pensándolo y no me salía vale eso es lo primero pero bueno da igual no sé por qué da al pájaro osado bueno he dado he movido el botón y me ha salido pájaro osado que que cualquier otra cosa me he quedado un poco de loco vale pero bueno da igual lo suficiente vencimos a ricardo hay que saber cuidando rendirse retirarse sí 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 retírate ríndete colega retírate ríndete vale esto es la otra zona y aquí tóxico vale 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 esta mt ha valido la pena vale así os lo digo la mt ha valido la pena a qué pokemon se los voy a poner primer pokemon de ruta voy a capturarle pero no sé si es primer pokemon de ruta tengo que averiguarlo vale voy a capturarle tengo buenos bols no buen pokemon a cero tierra me mola no tengo ni a la pre ni nada vaya a ver lo que me hace vale parece que no me puede hacer nada golpe aéreo bueno le saco muchos niveles a lo mejor me lo cargo aunque siendo tipo a cero no creo vale perfecto no menos mal que no me afecta menos mal menos mal menos mal ultra bola topo vamos allá uno dos tres cachao vamos let's go a ver este pokemon voy a ponerle emote vale hemos registrado los datos coloca sus garras y la cabeza de manera que se convierte en un taladro puede que incluso taladra la plancha de acero la voy a llamar topo vale topo porque me da a mi la gana topo no sé si me vale o no me vale vale tengo que mirarlo o tengo que averiguarlo vale eso me pasa por simplemente mirar mirar lo que sale o lo que no sale vale pero bueno lo de tóxico tengo que pensar a ver a que pokemon se los puedo ir dando vale porque ahora van a venir combates difíciles y creo que puede ser hasta mega guay vale pero bueno hay que despertar a este pokemon no os digo que no es un krastel y el krastel 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 vamos con joker esta vez así que vamos allá let's go a ver espera vale perfecto calcio maravilloso vámonos let's go se podrá usar la maquina con esta roca tan grande si krastel es pokemon de evento podría capturarle nivel 50 vamos a ver chicos estoy gastando ahora pokeball a lo tonto pero creo que se puede capturar vale es un pokemon de evento y los pokemon de evento creo que se podrían capturar madre se escapó esta humbría a ver lo que me quita le saque un par de niveles que sea vale a ver que le puedo hacer para no matarle dormirle vamos a dormirle chicos azote que 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 realmente azote es que era azote no me sale el nombre mayabol azote era un ataque de era portazo en realidad lo cambiaron para azote no se porque pero era a ver que se quede dormido y ahora compruebo si es ruta nueva o no porque aquí recuerdo que no he capturado pokemon vale aquí no he capturado yo pokemon vale y bueno este es medio de evento o es de evento tengo que mirar las reglas y si no es el segundo pokemon de ruta let's go tenazas vale perfecto capturamos al craster los datos de craster están esto si la roca lleva sobre sus espaldas se quiebra en un combate territorial se siente inseguro y se hace más de vale perfecto quieres ponerle motes si le voy a llamar pinzas si si que nombres tan originales se me ocurren para mis pokemon vale pinzas perfecto bienvenido pinzas vaya la cosmática se ha estropeado vale vamos ruta 21 vale en la ruta 21 nos hemos atrapado y esto es gruta marina que no habíamos atrapado son dos pokemon tengo que mirar si vale lo de ahí va un barco ahora sigo con mi show los los he encontrado sabía que podía contar contigo si pero por donde entramos esperad que voy quien habla una pesada pasarela defiende majestuosamente ahí va ala has solucionado pero tú no habías dicho que no ibas a luchar contra el equipo plasma a ver colegas a mi equipo plasma no me ha hecho nada en realidad ni siquiera sé si son tan malos como dicen a lo mejor lo son pero tengo que pensar que mala gente será porque yo lo haya decidido y no porque lo diga todo el mundo pero os he visto en apuros y he decidido a echaros un cable ni más ni menos gracias vosotros estáis convencidos de lo que hacéis y eso es de buena vibra como lo de buscar pokemon robados y evitar que congelen todas de selia todo eso mola siempre que tengáis bien claro que lo que por lo que hacéis la fuerza de vosotros vuestras creencias es lo que os hacen fuerte de vuestros pokemon y a vosotros creo que el jaleo que he armado lo has alertado y con cuidado vale qué cosas lo que hay que ver y ahora el tío se nos dará bueno supongo que esta es su día hacernos un favor entremos vale entremos a ver no en serio fuera coña voy a hacer un poco de sur y eso chicos tengo dos pokemon atrapados uno es de evento tengo que mirar si de evento vale o puedo capturar otro pero si no bueno da igual que pueda capturar otro o no realmente simplemente porque lo que he acabado capturando es de locos de verdad es de locos lo que he acabado capturando vale no os voy a mentir lo que creo que voy a hacer antes de meterme en el barco ir a curar vale chicos lo siento vamos a ir a curar vale y bueno aquí podríamos capturar también pokemon de todo de locos vale pero bueno cosas de la vida vamos a hacer sur voy a ir a curar a mis pokemon voy a aprovechar y bueno entramos en ese barco o no sé si lo dejamos por aquí para no alargar mucho el episodio porque ahora la parte del barco se nos viene bastante larga no os digo que no pero bueno tengo que mirar lo de las reglas lo de las normas si puedo capturar aquí otro pokemon pues molaría capturar otro pokemon no os digo que no no sé lo que puede llegar a salir realmente no os voy a mentir pero bueno los dos pokemon que he pillado Crustle y y este son pokemon muy pero que muy buenos no os voy a mentir perfectos para el equipo ahora que me haya salido con buena naturaleza o no ya es otra historia vale chicos es otra maldita maldita sea otra vez me perdí si me perdí me perdí me perdí otra vez me perdí pero bueno eso que depende como se mire pues así va y así no va vale así que yo creo que está guay lo que hemos hecho hoy sé que nos se queda muy largo pero bueno hemos conseguido el castel hemos capturado pokemon y hemos llegado a donde está el barco del equipo plasma así que vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado si ha sido así like comentar suscribir si no lo estáis compartid el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis pasad por mis redes sociales que me lo encantan y no me queda mucho más que decir que nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente episodio en el siguiente lo que sea con más y mucho mejor adiós chau